Hola Tremendis Bienvenidos a Hermanos Tremendis Hoy Nico y Lara están conmigo Porque vamos a hacer un vídeo en el que van a reaccionar Pero no saben a qué Les he dicho, poneros los cascos Mirad la pantalla y en la pantalla no hay nada todavía Pues vais a reaccionar Ya sabéis que estamos en qué época En carnaval Que aquí en Asturias lo llamamos el antreosho Pues vamos a reaccionar O vais a reaccionar a vuestras fotos Y vuestros vídeos de carnaval Desde que nacisteis Hasta ahora he hecho un recopilatorio De fotos y vídeos más cookies Más monos A los Tremendis yo creo que les va a encantar Yo os disfracé desde que nacisteis Bueno, teníais unos meses Porque tú nacisteis en octubre y en febrero te disfrazamos A lo largo de los años os habéis ido disfrazando de muchas cosas Que igual ni os acordáis Y sobre todo Voy a poner sobre todo de cuando erais pequeñitos Porque los Tremendis estoy convencida que les va a encantar Y a nosotros que sois más cookies Empezamos ¡Pero por favor! ¡Hijo, Lara! ¡Aaah! ¡Lara! ¡Lara! ¿Pero Lara cómo podía con ese plato? Ay, amigo, esto es la magia tremenda ¿Tú crees que te tendría Lara así cogida tan fácil? No, esto es un montaje ¡Seguimos! ¡Pero por favor! ¡Vestido de papá! ¡Qué cookie, Nico! ¡Qué arreglador y todo! ¡Y mira Lara, qué mona! ¡Qué guay! Con tacones de mamá Que eran más grandes que eran... Pues sí, bueno, estás monísima Por favor, qué rubia eras, ¿eh? ¡Mira! ¡Mira, me superhéroe! Aquí Lara está soplando Mira que sale Nico volando Y Nico, ¿estabas obsesionado con este coco? Se llama coco ese, ¿no? Estabas como... ¡Lo quiero! ¡Y esto! Esto, si recuerdas, es un vídeo que hiciste con Silvia Sánchez Y estabas tú disfrazada, era como una... Hicisteis como una colaboración entre las dos de carnaval Y te disfrazaste de bolsa de basura O sea, de papel de periódico ¡Madre mía! ¡Mamá! ¿Me estás maquillando? ¿Me estoy quedando guapa, mamá? ¿Te quedas guapa? ¿Sabías de sobra que te estaban maquillando mal? ¡No, por favor, Nico! ¿Qué iba? Tú ibas como de... De carreras De Formula 1, sí, de piloto Y Lara de Alicia en el País de las Maravillas ¡Ay! Y mira a Nico, qué carita Mira, empezando a coger a Nico Bueno, 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 bueno Es que era como un muñeco para ti Lo llevabas en un carricoche de juguetes ¡Esto no era de por favor! Pero es que lo vi Lara era todo el día así Haciendo cosas de broma Unas risas con Lara siempre Y con Nico también Pero Lara es que, claro Aquí era pequeñita Y Nico todavía era bebé Y tú te ponías gafas de los muñecos Metías a Nico en el carricoche de las muñecas Y lo pasabas Bueno, pero lo pasaba bien Y tenemos un vídeo Que algún día enseñaremos Lara, ¿sabes de cuál hablo, no? Y Nico, tú también sabes de cuál hablo, ¿no? ¡Ah, sí! Pues Lara lleva a ver una caja a Nico Por toda la casa Y de repente la caja volcó Y Nico también ¡Bum! Y Nico empezó a llorar Pobrecito mío Pero sí La verdad que es... ¿Vas enseñar? No, hoy no Otro día, otro día Mira, 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 mira Son unos ojos de estos de pegar, ¿eh? Mira, Laris ¡Ay! ¡Demonios! ¡Qué demonios! Mírate, mírate ¡Jeje! ¡Mira Nico de Asturiano! Con la castañuela Vestido de Asturiano Míralo, por favor ¡Qué mona! ¡Qué cookie! Míralo con las manzanas ¡Mira, mira qué mofletito! ¡Aaaah! ¡Mira qué mofletes! Mira, mira ¡Se da un beso! ¡Besos a ti mismo! Mira, 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 mira ¡Hola! Y tienes de daño ¡Aaaah! ¡Aaaah! Esto es de cuando yo era adolescente Y fui de pitufa Fuimos todas mis amigas Bueno, mis amigas y yo Nos disfrazábamos siempre todas a juego Y este año tocó de pitufa Que no es de avatar, ¿eh? Mira, 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 mira Ahí más, ahí más, ahí más Te quiero, Nico ¡Ay, por favor! ¡Mira, mira! ¡Parece una rosa! ¡Un repollo! Mirada, por favor ¡Aaaah! ¡Qué monada! Desde Villana ¡Mira qué pies! ¡Ay, qué monada! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué obvio y pequeña! Era, nada Tenía, pues, cuatro meses Imaginaros Estabas comiéndome el vestido Sí, te comías el vestido Pero es que estabas monísima O sea ¡El repollo rosa! Mira, Nico y Lara Nico, ahí estabas vestido Este es como de van... Murciélago De murciélago Mira Otro mensaje Que por fuera Ni siquiera está tocando el coche Bueno, hombre Esto era Los disfraces de Nico y Lara Eh, pues cuando les apetece Les da por disfrazarse así Con lo que pillan por casa Un adiós Y lo siguen haciendo Bueno, si habéis visto el vídeo de Lara De carnaval Habréis visto Aquí a Nico y a Lara Maquillaos Os sume arma Vestidos como... Como carnaval Bueno, pasáis y lo veis más tarde Bueno, es que... Era un calzoncillo Era un calzoncillo lo que llevabas, eh En la cabeza ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira, mira Me cogí eso la fielsa Mira, mira Atento Nico, eh Es que te caías a los lados Es que eras muy pequeño ¡Hola, pumba! Se tira encima de mí Se tira un poco encima Bueno, y que me decís de este Que este fue para un vídeo Nico, ¿estás? Vamos, vamos Ay, de Wonder Lara Y aquí de... De Superman De Wonder Lara Cuando publicamos los primeros libros De Wonder Lara Que todavía los tenemos a la venta En la web Bueno, pues ¿Te acuerdas que hicimos el disfraz? Es verdad Era una pasada Y muchos tremendins Se hicieron un disfraz Ellos Como el tuyo de Wonder Lara Y se disfrutaban ¿Te acuerdas a la firma? A la primera firma Vinieron disfrazados Así de gente Bueno, súper bonito Y Nico Ay, venuda pose chico Que tenías De superhéroe total, eh Con pajarita Uy, Lara Guapísima Guapísima Estaba yo Eso es un casco O algo así Yo, ay, yo también Antes de... Esto es de soltera Mira que mona Ahí iba yo Ay, que mona Ay, que mona Ay, que mona Ay, que mona Iba de mini Es que ese primer año Que te disfrazaste Te disfrazamos de mogollón de cosas Es que está mona Pero yo no existía, ¿no? No existía Es que vacilar Aquí tenía cuatro meses Ay, que coqui Look de esas Le vamos a hacer A ver, a ver Aquí no podía faltar, ya sabéis Que si no se nos enfaña La etiqueta ¿Qué es esto? Nico Otra camiseta puesta Y las gafas Ahí está Ay, Nico A ver, esta, a ver, esta De gótica, Lara Madre mía, mira como actuabas, Lara Con esas fotos mías Mira, 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 mira La mierda, eh Oye, que no esté menos alegría Que una lenteja bailando salsa, eh Ah, los sprays de pelo Esto sí que te gusta a ti Mira como se tapa la nariz Para no intoxicarse Ya, ya Ya, ya Qué guapo, por favor Mira, mira, mira De rockero Ay, qué guapo Qué raro Estabas guapísima, por favor Te quedas Ay, madre, mira Por favor Ay, mi bombero, por favor Eso no era un desplazo Eso era un peto que tenías de Superman Súper chulo Ay, ya estás, eso soy yo Pues aquí Tendría yo 20 años O por ahí, eh De alienígena Os tengo que contar una cosa Que me pasó con este disbrado ¿Qué pasó? Pues estaba yo por ahí Tomando algo Y fui al baño De la cafetería Y era un baño como muy pequeño Entonces yo fui a hacer pipí Y me agachaba así Para no sentarme Porque en los baños de las cafeterías Yo no me siento Entonces te pones así Y entonces llamaron a la puerta del baño O eso era lo que yo creía Y yo, está ocupado Decía Y volvía a agacharme Y volvían a llamar a la puerta Que está ocupado Y así un montón de veces Hasta que me di cuenta Que no estaban picando a la puerta Que eran mis antenas Que cada vez que me agachaban Chocaba con la puerta Y yo cabreándome Porque pensé que me estaban llamando a la puerta Bueno, mira, de verdad Anécdotas de la vida mundial Nikon Pero que monas íbamos Todas mis amigacillos así Bueno, por favor Que muy claro Es que eres para comerte Te lo juro ¡Míralo por favor! Si es que se ha estado robando Tiene babas Tiene babas, Nikon Ay, por favor Que monada Aquí Nikon tenía nada Dos meses o así O sea Y eras tan despierto Es que es monísimo Mi murtileguito Mírale las babas Mira, eh ¡Míralo por favor! ¡Lara! ¡Ay, Nikon! ¿Qué os parece? ¿No es muy guapo? Sí, mira Esta es de mi Bueno, os digo Esta es de mis fotos Favoritas vuestras Esta no, la anterior Esta me encanta Porque estáis los dos mirando Es con una cara de amor Y de hermanos Es precioso ¿No te gusta? Eras el gato De Alicia en el Pesas las Maravillas Y yo ahí de Ada Preciosos Mira Lo que hicimos Nuestro No te eres tú ¿Qué? Te quiero de aquí a la luna y vuelta ¡Qué monada! Era un traje blanco De esos enterizos Le pusieron el símbolo de la NASA Te pusieron un fondo de la luna Y ya está Te quiero de aquí a la luna y vuelta ¿Y eso? ¿Y el palo ese? No es un palo Es una cuerda Como las de los astronautas ¿No te gusta? Sí, sí Es muy mono, mi Nico De... ¿Cómo iba eso? De gusano De gusano De gusano De gusano ¡Lala! Esto no hace tanto, ¿eh? Esto... Fue... De sumo Mira a Nico Iba a decir Mira a Lara No, mira a Nico De Elsa ¿Eh? Estás monísima Vaya cara ¡Mira Lara! ¡Mira Lara! El bigote roce La calva Monísima, ¿eh? Sí, monísima No sé quién está más mono De los dos Dios Ay, este es mi favorito Me muero O sea, mira para ahí De repente... Yo me moría a la risa O sea, tú mira corriendo a la risa Mira, 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 mira Es que te paraba la gente a mirarlo Porque se partían de la risa Pasaba la gente Y de repente miraba Como diciendo Isolao Aquí ya vas más mayor Aquí era el año siguiente Pero con el vestido verde En vez de rosa Mira que mona Por favor De mini Mira, mira, mira Aquí también el de... Esto os lo dejo vuestra prima Que era de ella el disfraz Ay... Ay madre Yo disfrazada No robamos ro del angosta Nooo ¿Dónde estoy? Mira Nico Esto es muy guay Soy Lara Bueno Ahora Lara Sirena ¿Y qué comes? ¿Qué como? Pues como de todo Verdura, carne, fruta y pescado Y pescado Ambrosia Ay por favor Este... El de caballito de mar Siempre fue de mis favoritos Me muero Ay por favor ¿Qué? ¿En qué momento hice yo este ridículo? Ay hijo este... Este lo tengo... Yo guardo Este y el de la... Los tengo guardados Para siempre O sea Cuando tenga yo nietos o nietas Hay que dejarles el disfraz Es que es guapísimo Por favor ¿No te gusta Nico? ¿Está bien? ¿Está guapo? Mira, mira, mira Mira, mira Ay Ahora me lo quitas Ahora me lo quitas Qué rico Chis Chis Decía Nico Chis Clara Que lo tenías al prisionado Ay que monada Mira, mira, mira Otra vez Es una de Nico de Olaf Es muy buena Mira qué flor me regalas Nico Aquí la patinadora Es oficial No podías con el aire tuyo Y se la de como sonaba Ay de Barbie De Barbie De Barbie De Barbie De Barbie De Barbie De Ken Estos disfraces fueron muy guays Míralos, míralos Cómo molaron estos disfraces De ver Este es muy guay El de Barbie Ken Chicos, aquí se metió una leche ¿Te acuerdas? Ya sabes que tienes para cenar Esta ¿Qué pasó? Que tienes hipo Hip 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 Le quiero ¿Qué pasó? ¡Ay, Nico! Hola Soy el señor Soy la señora cabra Qué ricos Qué pequeños Mira, mira, mira ¿Os ha gustado el maquillaje? ¿Qué? No, 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 no Me muero, Nico Peloco Peloco Oye, lo pasamos muy bien, ¿eh? Con los vídeos Ay, esto estuvo muy guay este vídeo ¿Os acordáis? Mira, 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 mira Mira cómo reaccionaste Mira, Nico Mira, Nico Mira Qué guapos Las de Princess Peach Y tú de Mario ¿Os acordáis dónde fue esto, no? En Japón En Kioto En nuestro viaje a Japón Fuimos a un sitio Donde se vestían de verdad De Maiko Que es las gaysas pequeñitas Y los samuráis Eso no es nuestro No, no, no Eso nos lo pagamos Pero por alquilarlo Para las fotos Mirad O sea, y fue guapísimos Mira, por favor Luego nos hacían la sesión de fotos Estuvimos mucho, mucho tiempo Fue una experiencia Si alguna vez viajáis a Kioto Os lo recomiendo totalmente Yo tenía que haberme vestido también ¡Aquí está! El regate por detrás Y por delante Desde Barcelona Le mandamos un besito en persona ¡Me muero! Bueno, esto era lo que teníamos En el vídeo que hicimos De Tremendinger Esto y esto lo hacen así un día Porque sí No penséis que era carnaval Ni nada, ¿eh? Bueno, ¿qué os ha parecido? Chicos, ¿os ha molado recordar? ¡Encantado! Esperamos que a vosotros Os haya gustado mucho Encantado Darle muchos Like ¡Likeitos! ¡Likeitos! ¡Y feliz carnaval Tremendings!